Si te gusta la criptozoología, tienes que tener mis libros de colección. Son 13 tomos de mis investigaciones sobre críptidos en México. Un bestiario único que jamás se había realizado. Los puedes adquirir en físico en mi tienda en línea, donde puedes encontrar diferentes paquetes. Hay diversas formas de pago y envíos a todo el mundo. O también los puedes adquirir en iBooks para tu dispositivo Apple. Estos tienen un plus de traer videos, audios y material extra. Al final de cada iBook viene un acertijo. El primero en resolver los 13 se ganará un Xbox One. Los links para adquirir los libros en cualquiera de sus dos formas se encuentran acá abajo en la descripción del video. Y para cualquier duda o aclaración, puedes estar. Estás a punto de entrar al mundo oculto de la criptozoología. Oxlap. Oxlap. El kelpie es una criatura con figura similar a la de un caballo que se cree habitaba los ríos y lagos más profundos de las tierras altas de Escocia. Es un animal que por su extrañeza comenzó a ser parte de las narraciones fantásticas del folclore escocés a la que se le adjudicaba una naturaleza oscura, casi maligna, ya que éste se aparecía como la figura de un esbelto joven o una bella doncella para atraer a quienes se acercaban a sus aguas y ahogarlos. Los lagos de Escocia se cree que son custodiados cada uno por un kelpie o caballo de agua de color negro con tamaños variables, pero que a veces rayaban en lo descomunal y peligrosos. Esto suena meramente a leyendas por el tipo de descripción medieval, pero en realidad quizá la gente de aquella época lo que estaba relatando eran bestias que efectivamente existían en aquellas aguas. Por lo que es costumbre incluso ya en el siglo XX que los escoceses eviten bañarse en sus lagos. La folclorista galesa Barbara Kay narra en su obra Cuentos y leyendas de Escocia una interesante historia sobre un kelpie que habitaba un lago, resaltando su maléfica naturaleza. Un monstruo que residía en las profundidades del lago y cometía depredaciones en las colinas circundantes. Era un caballo de agua o al menos eso podían atinar a decir a aquellos que veían al monstruo que en realidad era indescriptible. Es decir, la descripción de un animal acuático que por su desconocimiento le fue atribuido un sinfín de cualidades fantásticas. Las antiguas narraciones del kelpie son muy similares a las descritas para Nessie y otros monstruos lacustres, tanto de Escocia como de otras partes del mundo. Por un lado está el de color oscuro y el de salir a la superficie para después sumergirse en las profundidades donde se cree que tiene su morada. Pero aún hay un detalle más significativo. Su aspecto de caballo con cuello largo y una cabeza puntiaguda, coronada por dos cuernos. Estas semejanzas pudrían ofrecernos la clave que se esconde tras los relatos de los monstruos acerpentados acuáticos en Escocia. Todo apunta a que si originalmente el monstruo habitante de estos lagos era el kelpie, este fue en pleno siglo XX desplazado por las figuras más acuáticas grandes y serpentiformes de Nessie y Mora, ya cuando la percepción de las nuevas generaciones era diferente. Con el descubrimiento paleontológico de enormes dinosaurios y criaturas acuáticas que vivieron hace millones de años en la Tierra, se cree que es posible que algunos de los relatos más descabellados sobre monstruos acuáticos hayan surgido a raíz del avistamiento de un ejemplar que haya sobrevivido al tiempo por alguna extraña razón, y sea un plesiosaurio por ejemplo lo que aquellas personas le han estado temiendo desde la Edad Media. No olvidemos que antes que el monstruo escocés se llamara Nessie, era conocido como el gran caballo de agua negro del lago Ness. Quizá en otras regiones del planeta en las que existen referencias a monstruos lacustres, también aparecen en el folclore, o en las creencias mágicas de los pueblos nativos, criaturas con formas cercanas a las del caballo, habitando lagos. El caso más destacado fuera de Escocia, pero no el único, es el de Naitaca. Un espíritu maligno dentro de la cosmología de la tribu norteamericana de los indios Chuchuwa, que al parecer habitaba en Locanagan, en plena Colombia británica, y cuya ira debía ser aplacada habitualmente arrojando pequeños animales. Sus representaciones lo muestran a medio camino entre las formas de un caballo y las de una criatura serpentada. La popularidad del Kelpie es tanta en la mitología gala, que la creadora de Harry Potter lo incluyó en su fauna fantástica. El Kelpie forma parte por derecho propio de la criptozoología, no solo por relacionarse con el monstruo del lago Ness, sino por encerrar tal vez en clave folclórica, el misterio de numerosos monstruos lacustres de todo el mundo. Las leyendas y la mitología no necesariamente deben de ser parte de la imaginación o la fantasía. Quizá mucho de este folclor esté inspirado en encuentros con criaturas reales. Los espero en mi próximo tomo de criptozoología. Recuerden que aquí vamos a hacer la colección más grande de criptidos en video. Mi nombre es Oxlacastro, suscríbanse al canal, denle click a la campanita para que les llegue la notificación de cuando suba nuevo video. Muchas gracias, los quiero mucho, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!